La naturaleza es una diseñadora ciega, Pepe Castro Leñero, por eso compensa su ceguera con pintores, Girarte Ornelas, José Luis Sánchez Rull, Manuel Felguérez, sobre hombros de gigantes decía Isaac Newton. Sobre ojos de gigantes pudo haber dicho Cezanne o Picasso, Arnaldo Cohen o Luis Misisawa. Francisco Toledo y Roger von Gunten, la historia de la mirada es la de los mundos subidos sobre otros mundos. En la pictomaquia no es ojo por ojo, sino ojo sobre ojo, mirada sobre mirada. Y como apiñamientos de materia, a base de ciclones y de torbellinos rodadores que se componen y se descomponen, barren la tierra, mueven las aguas, veo el vacío, veo a través del vacío cómo se hacen las cosas, la mirada en la pintura hace su faena. Es caudal que entra por los ojos, por los oídos, polen que se dispersa, semillas que rebotan, pero agrupados los pintores son paradoja porque en la guerra de lo visual, en sus movimientos enlazados, miradas trabadas unas con las otras, tempestad dislocada, los pintores forman un pequeño Stonehenge y los pintores en realidad terminan en la escultura. ¡Gracias!